Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal TechRebs En esta ocasión como pueden ver otro video más para el Redmi Note 10 Pro Y ahora vamos a ver la Custom ROM conocida como Matrix o Project Matrix Como pueden ver, una Custom ROM bastante buena de AOSP Que es muy similar a CRDroid pero con algunas mejoras Y bueno, ahorita vamos a hablar de ella y la vamos a ver Vamos para allá Pero antes de comenzar, quiero hablarles de mis buenos amigos de Letyshops Que bueno, prácticamente es una aplicación o un sistema con el cual van a poder tener cashback El cashback es prácticamente una devolución de dinero al hacer una compra Como pueden ver, hay muchas tiendas como Sam's, como Temu, AliExpress, Amazon, Walmart, Coppel y demás Tiene muchísimas tiendas Con Letyshops vas a poder obtener un cashback bastante llamativo Que puedes retirarlo por PayPal, por transferencia bancaria y por más métodos Por lo cual si compras en línea te recomiendo primero hacerlo por medio de Letyshops Para que te devuelvan dinero cada que tú hagas una compra Activar esto sería tan fácil como irte al link que te dejo en la descripción Donde tú te puedes registrar con Facebook, con Google o con tu correo Y una vez registrado descargas la app de Letyshops en Play Store o en la tienda de aplicaciones Además de que también tiene extensión para Google Chrome en tu computadora Y bueno, cuando ya vayas a hacer la compra simplemente te vas Agregas al carrito en tu tienda lo que quieras comprar Buscas la tienda en cuestión, le das ir a la tienda Te abrirá la tienda, te vas a tu carrito Y ahí ya procedes a hacer la compra Y con esta forma tan fácil ya podrías tener tu cashback El cual te aparecerá aquí y será confirmado una vez que el producto te llegue Entonces ya saben amigos, si quieren dinero de vuelta por sus compras Usen mi link de Letyshops Entonces bueno amigos, como les digo esto es Project Matrix Como pueden ver una ROM basada en Android 14 para el Redmi Note 10 Pro Que goza de una fluidez bastante extrema De hecho el teléfono del Redmi Note 10 Pro ni se siente como si fuera el Redmi Note 10 Pro Se siente una locura la fluidez y la velocidad en como abre y cierra las cosas y carga todo Aparte de eso tiene algunas ventajas Como por ejemplo el Safety Net completamente pasado de fábrica Por lo cual podemos utilizar cualquier app de streaming y app de bancos sin ningún tipo de detalle ni problema Además de eso le hice un test de Antutu para ver que tal iba Y me dio 391.822 puntos Que ojo, esta puntuación es baja Normalmente los teléfonos en sus ROM originales con este tipo de puntuaciones van lagueados Pero como pueden ver en Project Matrix la cosa va súper bien Entonces está genial Trae el AudioFX que bueno es para ecualizar el sonido de mejor manera O bueno que tengamos una personalización en la calidad del sonido Y nosotros pues hacerlo a nuestro gusto Y trae esta de Auxio que bueno es una aplicación para reproducir música Una aplicación de música local Otra cosa muy buena es que trae su propia galería Por lo cual no tendríamos que recurrir a galerías externas para disfrutar de una galería Sobre todo para los que no les guste Google Fotos Pero para los que si les guste pues van a tener almacenamiento ilimitado en Google Fotos Sin cargos para fotos y videos lo cual está muy genial Aparte de eso incluye un port de la cámara Leica funcional para este teléfono El cual pues cumple con todas las funciones que normalmente nos gustan Todo lo que tiene las cámaras de Xiaomi y en este caso de Leica Incluyendo por ejemplo la función de los avatares de stickers Como pueden ver que se ve bastante genial Entonces bueno la cámara también muy bien por parte de Project Matrix Y bueno aparte de todo eso tiene varias configuraciones extras Acá en configuración donde dice ajustes Matrix Tiene para personalizar algunas cosas de los botones Como pueden ver algunas opciones Tiene para personalizar la pantalla de bloqueo Que de por si viene ya personalizada Pero ustedes le pueden poner todavía más tipos de relojes Algunos indicadores de carga, de tiempo y todo esto que pueden ver Tiene para la parte de varios que esta es la que más me gusta Con esta pueden tomar capturas de pantalla en cualquier aplicación Pueden ocultar las opciones de desarrollador en ciertas aplicaciones Tienen el espacio de juegos Activan esto y tendrán FPS desbloqueados en varios de los juegos Para activar o desactivar almacenamiento ilimitado Burlar Netflix y algunas otras opciones extras Y bueno como pueden ver si ponemos a prueba por ejemplo el Code Mobile Nos desbloquea lo que son los 120 FPS en multijugador Con calidad de distancia media Por lo cual el desbloqueo de FPS funciona correctamente Entonces nos va a ir muy bien esto Además de eso pues sigue teniendo más ajustes Tiene para las barras y botones de navegación Tiene para hacer las notificaciones un poco menos molestas Y cosas por el estilo Para modificarlas un poco Tiene para los ajustes rápidos Que es esta barra de aquí de arriba Y también les podemos cambiar varios varios aspectos Como pueden ver que está bastante bien Tiene para el sonido y la vibración Para que cambien algunas cosas respecto a esto Tiene para la barra de estado Que es esta barra de aquí Donde ustedes le pueden cambiar ahí Algunos aspectos extras también Que también va muy bien Vean todos los ajustes que tiene Y por último algunos ajustes de la interfaz de usuario Como tipos de fuente Estilos de iconos Y cosas por el estilo Pero bueno creo que ya me tardé demasiado Vamos ahora con el tutorial de la instalación Para que sepan como pueden tener este excelente ROM Vamos para allá Ok amigos para tener Project Matrix En su Redmi Note 10 Pro Va a ser muy sencillo Lo primero que van a hacer es irse a ajustes Y van a desactivar todas las contraseñas De seguridad y huellas Lo siguiente va a ser quitar la cuenta Xiaomi Hay que desactivarla para que no tengan problema Una vez hecho esto hay que ver que el bot loader Este abierto Para eso reinician su Redmi Note 10 Pro Y cuando inician las letras de Xiaomi o de Redmi Debe salir abajo de la cámara frontal Un candado abierto Si ese candado abierto no le sale Quiere decir que su bot loader estaría cerrado Abrirlo será tan fácil como irse a este tutorial Donde les enseño a abrir el bot loader de cualquier Xiaomi De manera bastante sencilla Entonces se sigue en el tutorial Después se van a esta página Que es la página oficial de Project Matrix Para el Redmi Note 10 Pro Suite Y como pueden ver Pues le dan aquí donde dice Download Build Que les va a mandar Y aquí van a estar las últimas disponibles Siempre hay que bajarla de hasta más arriba Que diga Oficial Suite Y que diga Gaps Porque es la que ocupan La que diga Gaps Entonces la más reciente sería pues esta Entonces se la descargan Una vez hecho eso Se van a esta otra página Y se descargan el TWRP Para el Redmi Note 10 Pro En su última versión Le dan aquí donde dice Files Y hasta arriba va a estar el más reciente Como pueden ver TWRP 3.7.1 Y debe decir Suite Siempre debe decir Suite Para que no tengan problema Entonces se descargan eso Una vez que se los descarguen Los pasan ambos a una carpeta Aquí yo ya los pasé Como pueden ver la ROM y el TWRP Ahora van a flashear el TWRP O a lanzarlo Para que lo tengan Esto se haría de una manera muy fácil Tendrían que descargar Esta carpeta O archivo ADB.rar Que les dejo Se lo descargan Y lo pasan aquí A la raíz de su disco local C Así como yo lo hice Le dan click derecho Y le dan extraer aquí Les va a extraer la carpeta ADB La abren Y ya estando aquí dentro Donde estén estos archivos Le dan como para escribir Aquí arriba Y escriben CMD Y le dan enter Y eso les va a abrir Esta ventana Donde van a flashear unos comandos Pero para flashearlos Van a poner en Fastboot Su Redmi Note 10 Pro Eso lo podrían hacer Apagándolo Y encendiéndolo Con botón de volumen abajo Y botón de encendido Simultáneamente Hasta que aparezcan Las letras de Fastboot Como pueden ver Ahí a mi ya me aparecieron Conectan por un USB original A su computador El teléfono Y aquí lo siguiente Sería ejecutar El comando Fastboot Espacio de Bises Y le dan enter Les debería salir Así como a mi Unas letras Con unos números Y debe decir Fastboot En caso de que no les salga Querría decir Que tienen problemas De drivers Los cuales pueden solucionar Muy sencillo Yéndose a este tutorial Donde les enseño A reparar los problemas De Fastboot y ADB En cualquier Xiaomi Y con eso Su computadora Ya se los va a reconocer De igual manera Si la instalación falla Que se les quede En bootloop Que se les quede En modo Fastboot O que se les quede Reiniciando O que simplemente No les guste esta ROM Y quieran regresar A su HyperOS O a su MIUI original O cualquier cosa Pues con este tutorial De reparar softbrick En cualquier Xiaomi Pueden reparar un softbrick O regresar A la ROM original De MIUI O de HyperOS En cualquier Xiaomi De manera oficial Por lo cual Haciendo este método Reparan de softbrick Su teléfono O regresan a MIUI O a HyperOS Sin dañar su teléfono Y sin riesgos Así que sigan este tutorial De igual manera Les comunico Que ya están habilitadas Lo que vienen siendo Las membresías del canal Donde si ustedes Le dan en unirse Me pueden apoyar Desde precios Muy bajos Donde ustedes Pues bueno Pueden tener su insignia Pueden tener Fotos y actualizaciones De estado Les voy a hacer Menciones para miembros Y bueno Van a tener un chat Exclusivo para miembros Respuesta prioritaria En comentarios Además de que yo Los voy a mencionar Y les voy a dar las gracias Cuando ustedes Colaboren En los nuevos videos Entonces bueno Pueden unirse A esta nueva Membresía del canal Donde me pueden apoyar Mucho para seguir Haciendo este tipo De contenido Si no Con que se suscriban Y dejen su like Es más que suficiente Y de igual manera Ya sea con este Xiaomi O con cualquier Xiaomi O con cualquier teléfono Incluso Si se les queda En pantalla negra Si se les hace Un hardbrick O que le hayan cerrado El botloader Por error No importa Que no sea Por esta instalación Por este tutorial Sino que simplemente Alguna instalación Les falle O hagan mal O cierren su botloader En una ROM Donde no lo debían cerrar Con este tutorial O bueno Más bien En este grupo Que se llama EDL Out Por mi buen amigo Ova Services Que es el técnico De confianza del canal El les puede reparar Cualquier tipo De hardbrick En Xiaomi Incluso en Samsung En Oppo En Realme O lo que sea Con cuenta EDL Autorizada Por lo cual Si su teléfono Ya no lo pudieron Reparar Con el de softbrick O le cerraron El botloader Y ahora ya no les arranca Y les dice Que el sistema Está destrozado O simplemente No lo pueden reparar De un hardbrick Pues con el Pueden hacerlo Simplemente Ojo Muy importante Se van a este grupo Acceden por telegram A este grupo Mandan ahí Por mensaje Cual es el problema Que tienen Y muy importante Le dicen Que van de parte De techreps Tienen que decirle Que van de parte De techreps Para que les haga Una atención Personalizada Una atención Rápida Y a un excelente Precio Entonces ya saben Para hardbricks O cualquier daño Grave Con el buen amigo Ova Services Les va a solucionar Eso sin problema Pero bueno Que en este caso Haciendo todo correcto Pues no deberían De tener problema Entonces lo siguiente Sería ejecutar El comando Fastbo Despacio Bow Despacio Y de su carpeta Donde pasaron la ROM Y el Recovery Agarran el TWRP Lo arrastran ahí Y le dan enter El teléfono Se va a reiniciar Automáticamente Y va a arrancar En TWRP Como pueden ver Una vez que ya estén En TWRP Se van a Wipe Advanced Wipe Y le dan en Dalvik Garrete caché Caché Metadata Y data Swipe to wipe Para hacer unos wipes Antes de la ROM Le dan en atrás Le dan donde dice Mount Su computadora Se los va a reconocer Abren ahí El almacenamiento interno Y van a tener Las carpetas Afuera de esas carpetas Afuera de todas Van a pasar la ROM Matrix La ponen ahí afuera Y listo Una vez que ya se pase La ROM Se van a ir acá Su teléfono Le van a dar en atrás Le van a dar donde dice Install Le dan hasta abajo Y ahí estará la ROM La seleccionan Y le dan donde dice Swipe to confirm flash Y se va a comenzar A flashear Lo que es la ROM Project Matrix Como pueden ver Entonces ahí sería Ya nada más Cuestión de esperar A que se acabe de flashear Y listo Una vez que ya se flashe Como pueden ver Va a salir así Le dan en donde dice Reboot system El teléfono se va a reiniciar Y como pueden ver Va a reiniciar Como en un boot loop Pero no es un boot loop Simplemente Nos va a mandar Puede que en este menú O directamente arranque Si los manda aquí Le dan botón volumen abajo Botón encendido Wipe al data Botón encendido Confirm Back to my menu Y luego Reboot Reboot to system Y una vez hecho eso Ya va a aparecer El boot logo De Project Matrix Y listo Ahí ya estaría arrancada La ROM Ya simplemente Configuran todo a su gusto Y ya una vez hecho esto Project Matrix Cargaría con todas Las características Que ya les comenté Entonces bueno amigos Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Que se lo hayan pasado bien No olviden suscribirse Dejarme sus likes Comentarios Cualquier cosa Por aquí abajo Y nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta pronto